Solo vivo extrañándote, porque tú eres mi mundo Solo escucha Paso un nuevo día yo extrañándote, quiero una caricia y no sé qué hacer Si tú no regreses yo estaré perdido Y la soledad se apoderó de mí, y yo me conformo aunque no estés aquí Porque lo eres todo, eres tú mi mundo Eres tú mi mundo Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más Es que necesito siempre tu calor Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más Es que necesito siempre tu calor Espero esta vez tenerte aquí, porque sin tus besos yo puedo morir Es que no hacen falta todos tus momentos Y la soledad se apoderó de mí, y yo me conformo aunque no estés aquí Porque lo eres todo, eres tú mi mundo Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más Es que necesito siempre tu calor Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más Es que necesito siempre tu calor Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más Es que necesito siempre tu calor Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más Es que necesito siempre tu calor Vivo a cada hora extrañándote, espero tu regreso y no puedo más